A ver, a ver, ¿me oyen? ¿Me escuchan? ¿Qué mejor manera de comenzar este video? Quiero darles la bienvenida a este, mi canal, su canal para las personas que no me conocen. Yo soy Mariana Zambrano y en esta oportunidad, con este look, vamos a hablar sobre los secretos de maquillaje de Thalía. A petición de mi público, estamos aquí para una nueva sección de los secretos de maquillaje de estas celebridades que nos inspiran con su look. En esta oportunidad, vamos a hablar ahora de los secretos de maquillaje de Thalía. Esta propuesta me gustó muchísimo. Cada una de las propuestas que ustedes me hacen en los comentarios, las leo. Y yo me voy a investigar sobre los looks que tienen estas celebridades que ustedes me recomiendan. Y me doy cuenta de muchas cosas interesantes que siempre, con mucha ansiedad, quiero compartirlas con ustedes por aquí. Yo estoy súper feliz de que esta sea una sección que les guste tanto. Yo también la disfruto demasiado desde pensar en el cabello, porque ahorita, fíjense que tengo un look distinto a lo que acostumbro. Y en ese experimentar, yo también me doy cuenta de cosas diferentes, salgo de mi zona de confort y las aplico en mí. Así que no solo aprenden ustedes, sino que también aprendo yo. Vamos a hacer entonces a la mexicana Thalía. Siempre tiene un look súper lindo, súper alegre. A mí, por ejemplo, me parece que transmite mucha alegría. Además de la actitud que ella lleva, por supuesto. Pero es un look bastante fresco, con una mirada despierta. Y ya bueno, no puedo esperar más para mostrarles todas las cosas que analicé en sus fotografías. Antes de comenzar, quiero invitarlos rápidamente a que se suscriban a este canal, si no lo han hecho, que activen la campanita en la opción de recibir todas, todas las notificaciones. Entonces, bueno, de esta manera vamos a comenzar. Como es ya tradición, vamos a ver diferentes fotos de nuestra inspiración. Y quiero entonces que comencemos con el análisis inicial. Les voy a ir mostrando aquí diferentes fotos de Thalía. Traté de buscar las mejores, las que se noten mucho más su maquillaje. Y en primera instancia, Thalía es de las mías. Porque miren las pestañas que ella utiliza. Se nota que les gustan unas buenas pestañas. Entonces, le agrega un buen paraíso a su mirada. Por ese lado, esto va a estar interesante. No voy a exagerar, me voy a calmar. Pero sí, unas pestañas bien, bien chévere. Ustedes saben que yo amo, amo las pestañas. Y otra de las cosas que yo noto es que utilizan contornos bastante sutiles. Se nota mucho más el rubor. El rubor creo que es lo más notorio en el look de la piel. Y aparte, yo noto que está muy ligera la textura de la piel. Así que vamos a trabajar la piel con brochas para lograr un acabado más ligero. Los labios prácticamente nunca usan colores fuertes. Hoy vamos a hacer algo muy sutil en los labios. Creo que toda la tensión está en su mirada. Las cejas están bastante sutiles. Y algo que me llama bastante la atención es que siempre destacan bastante su párpado fijo. Creo que el punto clave de su maquillaje es el dorado que siempre utilizan en el párpado inferior. Y esto se repite muchísimo. Para mí esto es algo que destaca bastante en sus maquillajes. Creo que esa es la parte clave. Es que su mirada se vea con ese brillo tan bonito. Nunca la verdad he hecho eso. Así que quiero ver cómo transforma, qué hay de diferente. Esto va a estar interesante. Y vienen muchos detalles más que en el proceso les voy a decir. Yo voy a utilizar esta imagen de referencia. Que es la que está en la portada. Pero vamos a tomar algunas cositas de otras imágenes. Esto lo he hecho con las demás celebridades. Porque no se trata de imitar este look. Sino de lograr un maquillaje que de alguna manera represente a esta celebridad. Y ahorita de todas formas vamos a volver a llamar a esta fotografía. Para comenzar yo voy a tomar aquí mi cabello. Porque no quiero que me esté molestando. Después lo vamos a soltar y boom. Look final. Quiero aclarar como siempre que yo no estoy buscando imitar el rostro de Talía en mí. Y no es que yo esté buscando parecerme a ella. No es caracterización. Esto me parece demasiado importante aclararlo siempre. Vamos a ver cómo podemos adaptar su look a mis facciones. Y de igual forma lo realizarían ustedes. Adaptándolo a sus facciones. Yo antes de esto me hice una limpieza en el rostro. Entonces por esto voy a estar utilizando este tónico de vitamina C. Y protección contra el medio ambiente de la marca Good Molecules. Para comenzar a preparar mi rostro. Es bastante líquido este producto. Y la verdad que me gusta mucho utilizarlo. Tiene propiedades que mejora muchísimo la apariencia de la piel. De la piel, la textura. Toda esta preparación no sé cómo se la hagan a ella. Pero algo que quiero conseguir es una muy buena hidratación. Para que ayude a esa apariencia muy poco pesada que tiene su maquillaje. Voy a estar utilizando este contorno de ojos de la marca Spinella Professional Cosmetics. Y este contorno de ojos me ha gustado bastante. Me gusta porque es algo espesito e hidrata bastante bien esta zona. Ahora para continuar con mi hidratación voy a utilizar este suero de la marca Just Beauty. Es un suerito de ácido hialurónico con vitamina C. Recuerden que los sueros, los serums son productos concentrados en sus propiedades. Recuerden que es muy importante dejar secar estos productos para que los trabajemos en capa. Y yo con este abanico me ayudan. Lo comía, lo comía. Ahora voy a utilizar este primer que me encanta. Ustedes saben que es de mis primers favoritos. Este es de Cinema Secret. Y además de rellenar poritos, líneas. Este es hidratante y por eso me gusta muchísimo utilizarlo. No me matifica de una manera exagerada. Sino que hidrata dejando como una textura aterciopelada. Y eso me encanta. Si a ustedes les parece que estos son demasiados pasos para la preparación de la piel. Yo amo preparar la piel con distintos productos. Yo siento que esto hace una gran diferencia. En este momento tengo mi nariz algo seca, más de lo normal. Entonces voy a utilizar esta cremita de Pond's. Que es una cremita bastante económica. Y me gusta mucho porque es espesa. Y me trata súper bien estas zonas secas. Esto me gusta porque a veces luego cuando aplico los productos se nota mucho. Entonces quiero evitar esa apariencia. Y finalmente voy a estar utilizando este hidratante para labios de la marca de Kiehl's. Aplico entonces mis labios. Para tratar de tener una apariencia lo más hidratada posible al final. Finalmente voy a utilizar esta agüita de rosas de la marca de Tatei. Todos podemos conseguir agüitas de rosas en nuestro país. Este es súper bueno para comenzar a preparar el rostro. Para sellar, que es lo que voy a hacer en este momento. Lo que quiero... Uy, uy, me lo puse antes. Es muy suave su aplicador. Este... Lo que quiero es sellar, sellar toda mi preparación de alguna manera. Además de que voy a hidratar un poco más. Quiero que de alguna manera esta capa me fije mejor toda mi preparación. Dejamos secar nuevamente al estilo loco mío. Una vez que tenemos nuestra piel bien hidratada, vamos ahora sí a comenzar con todo nuestro trabajo de piel. A mí ustedes saben que me encanta comenzar por la piel y más cuando es un look sencillo de ojos. Si voy a hacer algo tal vez muy elaborado, entonces sí comenzaría por los ojos. Pero esta de alguna manera es una piel que no tiene tantos procesos. Y voy a comenzar con esta base, la Face & Body de MAC. Este es el número C3. Voy a aplicarlo aquí en esta paletica. Y si ustedes conocen esta base, saben que tiene una cobertura muy ligera. Yo voy a utilizar esta brochita. Voy a comenzar a tomar de mi producto. Y voy a hacer movimientos muy sutiles. Aquí fíjense que es una cobertura bastante ligera. Y eso es justamente lo que quiero para hoy. No quiero nada de pesadez. Lo que voy a hacer es corregir muy sutilmente con este tono de base. Y mis correctores son los que van a terminar de corregir algunas pigmentaciones de mi piel. Quiero mantener una apariencia luminosa dentro de todo. Voy aquí con mi frente. Esta base a mí me queda un poquito más oscura. Es algo muy sutil. Pero como con Talía no tenemos contornos súper fuertes, ahorita que yo ilumine con mis correctores, esto va a quedar de fondo y me va a dar un contorno muy natural y sutil. Hacerlo de esta forma queda un contorno automático. Ahora sí voy a aplicar mis correctores y yo voy a estar utilizando estos dos de la marca de Too Faced. Porque con este que es el tono Almond voy a dar las iluminaciones, corregir mi ojera. Y este que es el tono Natural Beige voy a corregir algunas imperfecciones por allí. Fíjense que voy a utilizar estas dos brochitas que son similares. Su diferencia es en el tamaño. Con esta voy a hacer mis iluminaciones y con esta voy a corregir imperfecciones. Tomé del tono que es un poquito más oscuro. A mí me gusta quitar estas sombras de la comesura de la boca. Es un tono muy similar al tono de mi piel y mejor dicho al tono de base que apliqué. Así que se funden los colores, pero aquí hay más pigmentación para poder corregir. Por aquí tengo algunas pequitas, entonces voy a corregirlas. Y me gusta hacerlo con este tipo de brocha porque tengo control y me ayuda a dejar una apariencia suave, una apariencia no tan cargada de producto. Hago lo mismo de este lado. A mí me gusta trabajar mucho una apariencia en la cual deje ver alguna pequita que es más fuerte, algunos lunares. Y voy a aplicar un poquito por aquí que tengo unas rojeces en mi nariz que a veces se tienden a ver. Me parece que se ve muy natural. Y ahora con mi brochita más grande, entonces voy a comenzar a corregir toda la zona de la ojera. Vamos a ver la foto nuevamente. Quiero que noten que esta parte sí está mucho más iluminada. Creo que se repite el proceso con todas las otras celebridades. Pero estoy haciendo una capa mucho más ligera a las de siempre. Voy a aprovechar aquí con mi brochita de corregir mi párpado. Voy a utilizar mi corrector como prebase de sombras. Y vean que tiene iluminaciones en la zona de la ojera, que es como la más fuerte. Y pequeños puntos de luz en el centro de la frente, en el entrecejo y en la barbilla. Lo voy a degradar muy bien con esta brochita. Eso es lo que me gusta de este tipo de herramientas, que podemos controlar mejor el producto. Ya tengo aquí entonces ambos triángulos invertidos listos. Y también agregué iluminación en el dorso de la nariz. Miren lo que les decía, que ya automáticamente se hizo un contorno muy sutil porque mi base es un poco más oscura. Ahora voy a hacer dos cositas en crema. La iluminación y el rubor. Para esto voy a estar utilizando entonces este iluminador de la marca Color Maxx y este rubor en barra de la marca Dolce Vela. Lo que voy a hacer es aplicar este iluminador en mi mano para suavizarlo, para calentarlo. Y el ruborcito también lo voy a aplicar primero en mi mano. Y con este dedito, que es el que tiene menos fuerza, voy a tomar del iluminador y voy a agregar sutiles puntos de luz en donde lo ameritan. Que sería en esta zona del entrecejo, un poco aquí en el pómulo. Y les voy a mostrar aquí algunas fotos para que ustedes noten que en talía no hacen iluminaciones demasiado fuertes. Son muy sutiles. Entonces yo quiero hacerlas desde las cremas para que parezca que de verdad vienen desde su piel. Y ahora con mi otro dedito voy a comenzar a aplicar rubor y voy a sonreír. Y aquí en las manzanitas comienzo a aplicar mi rubor y que quede bien degradado. Esto es muy importante. Me encanta el rubor en crema porque también parece que viene desde nuestra piel. Es un rubor muy natural. Y me gusta mucho hacerlo con los dedos porque se funde muy bien, queda bien degradadito. Y trabajar así con estas cremas va dejando un aspecto bastante luminoso. Pero obviamente vamos a ver qué tanto vamos a sellar. Voy a utilizar este polvo de la marca de Huda Beauty. Y con esta esponjita me voy a ayudar para sellar únicamente la zona de la ojera. Aquí sí voy a aplicar un poquito más de cantidad porque quiero un buen sellado. Y ahora con una brochita bastante suave. Esta es de todo mi set del kit de Soiva. Esta es la 132. Voy a tomar desde aquí, desde mi tapita. Y voy a tomar muy sutilmente para comenzar a sellar. Pero de una manera sumamente sutil. Se va a ver matificado. Pero es una técnica de sellado suave para que podamos conservar un poco este brillo que venimos trabajando. Por supuesto ustedes pueden adaptar esto a su tipo de piel. Por ejemplo una piel grasa tal vez sellar un poco más por supuesto. Y tomar todas las demás técnicas. Ahora voy a agregar un poco de brillo. No va a ser demasiado para eso. Voy a utilizar este producto que es muy sutil de Urban Decay. De hecho es para el cuerpo. Pero justamente el look que quiero lograr hoy viene perfecto. Este tipo de producto. Y miren como da cierto brillo. Pero es una capa súper linda y suave. Agrego un poco en mi barbilla. En el entrecejo. Y me gusta mucho porque va hacia un tono dorado. Voy a agregar aquí en el dorso de la nariz. Y para la zona del contorno voy a utilizar esta paletica de Ellie Curl. Que tiene un tono de bronzer. Se podría decir muy sutil. Justamente eso es lo que quiero. Voy a pasar una capa muy suave. Con movimientos circulares. De hecho se trabaja un poquito más fuerte lo que son los pómulos. Pero noto que en la frente prácticamente aplican muy muy poquito. Así que lo voy a dejar así muy suave. De igual forma el de la nariz. Para las cejas. Fíjense que son unas cejas muy sutiles. La verdad que prácticamente aprovechan su ceja natural. Simplemente lo que voy a realizar es con esta paletica de Anastasia. Tomando los colores más claros de esta paleta. Voy a peinar mi cejita para que sea más cómodo aplicar el producto. Y voy a hacer pequeños movimientos en dirección al crecimiento del vello. Nada más. Esto me va a ayudar a dejar espacios vacíos. Que es lo que noto en su look de cejas. No quiero rellenarlas. Saturarlas de producto. Y pues obviamente voy a hacerlo en base a mi forma natural. Peino nuevamente hacia arriba. Miren qué bonita se ve. Solo con rellenar estos espacios. Esta le faltaba estructura. Pero ya con esto pueden notar lo sencilla que es este estilo de cejas. Algo que me gusta mucho. Que manejan en los looks de Thalía. Es que el párpado fijo siempre tiene bastante luz. Y sobre todo con colores mate. Entonces esto quiero probarlo. A ver qué pasa. Voy a suavizar mi corrector en el párpado. Y voy a aprovechar de sellarlo. Para eso voy a estar utilizando esta paletica de la marca de Smashbox. Es la paleta mate. Y voy a estar manejando por estos tonos. Ahorita voy a utilizar este que es claro. Tal vez en combinación un poco con este. Y con una brochita mini lengua de gato. Voy a aplicar en todo el párpado fijo. De esta manera quiero hacer esa corrección que hacemos con corrector. Pero de una manera más sutil. Para que no me vaya a quedar súper definida la ceja. Que ahí es el look que da limpiar con corrector. Y con lo que me queda en la brochita. Voy a limpiar un poco la parte superior. Y voy a aprovechar también de sellar todo mi párpado. Con una capa ligera. Y con un gel transparente. Simplemente voy a terminar de darles esa apariencia ordenada y perfecta a las cejas. Estoy utilizando el de Dr. Makeup. Y creo que sí. Quedó una apariencia muy linda. Muy sutil. Algo que se me pasó fue sellar un poquito más mi rubor en crema. Y le voy a aplicar este ruborcito de la marca Bisú. En el tono terracota. Y va a ser con mucha ligereza en mi mano. Porque ya con todo mi sellado lo perdí un poquito. Pero lo súper de aplicar un rubor en crema. Es que si este polvito se va quitando. El que está en crema me va a quedar de fondo. Y ahora sí vamos a comenzar con el look de ojos. Voy a seguir utilizando entonces esta paleta. Y voy con este tono que está aquí. Que es un tono me encanta. Es un marroncito muy sutil. Vamos a traer nuevamente nuestra foto. Y aunque en esta foto no se aprecia mucho el trabajo de sombras. Quiero que noten que la mayor oscuridad está a los laterales prácticamente. Les voy a mostrar esta otra foto. Y fíjense también que está en los laterales. Y sube un poquito. La logramos visualizar por encima de la cuenca. Va a ser muy sutil. Y simplemente comenzando desde el extremo de mi ojo con movimientos circulares. Vamos a comenzar a intensificar todo el extremo. No lo voy a alargar tanto. Solo lo voy a alargar un poco. Su estilo yo noto que no es tan rasgado en la horizontal. Solo un poco hacia afuera. Ya con lo que me queda en mi brochita. Me voy hacia arriba. Me voy hacia el extremo. Y voy a pasarlo un poco por encima de la cuenca. Solamente lo que me quedó en la brocha. Esto es para que no se vea tan plano el párpado. Ya con este toque cambia demasiado el ojo. A mí me encanta. Aunque en las fotos prácticamente no se aprecia. Nunca vamos a ver. Es muy difícil conseguir una foto de estas celebridades mirando al piso. Pero yo logré con algunas fotografías notar que sí agregan un toque de brillo en el párpado móvil. Aunque su párpado tiende a ir a encapotado. Entonces este brillo no se aprecia mucho. No lo extienden hacia arriba. Entonces solo voy a dar un toque de brillo aquí en el párpado móvil. Para eso voy a estar utilizando este pigmento de la marca Aris Couture. Es un color como rosita dorado que me encanta. Y esto solamente va a ser un detalle sutil. No quiero un brillo exagerado. Aquí descargué mi brochita. Y ahora con lo que me queda voy a degradar hacia arriba a conectar con el marrón. Y ya tengo una estructura bien linda, bien sutil. Fíjense aquí en la fotografía que la iluminación del párpado móvil parece que saliera hacia el lagrimal. Y el lagrimal se ve un poco más fuerte en iluminación. Entonces yo cargué un poco más mi pincelito para agregar en esta zona. Llevándola hacia el lagrimal. Pero no voy a bajarla. Es como que la mitad de mi ojo es la guía para yo no pasar con la iluminación del lagrimal hacia abajo. La mayor cantidad de producto está en la parte superior del lagrimal. Ahora bien, yo he notado en la mayoría de las fotos, y en esta también se cumple, hay delineado en la línea de agua superior. Pero ¿qué hacemos si a su vez en la línea de agua inferior también vemos otro color? A mí a veces me pasa, y creo que a ustedes también les debe pasar, que si aplicamos negro en la superior, entonces nos mancha la línea de agua inferior. Para esto entonces yo voy a estar utilizando el delineador de Inglot, el 77, y con esta brochita para tener control, que es la 210 de MAC. Voy a levantar mi párpado y simplemente voy a maquillar esta línea de agua superior. Lo que me gusta de utilizar este producto es que seca, y de alguna manera me ayuda a que no manche el siguiente paso, que va a ser la línea de agua inferior. Sé que tal vez da un poquito de miedo, pero levantando muy bien el párpado, no debería pasar nada. Aquí ya hice el párpado inferior, les voy a explicar qué fue lo que hice. Utilicé estos dos lápices, este de la marca Fenty, que es un tono salmón, diría yo, y este que es el tono champán de la marca J.Cat Beauty. Para mí este es de los pasos claves del look de Thalian, porque fíjense que tiene como doradito, tanto en la línea de agua como en el párpado inferior. Aquí apliqué el dorado para toda la línea de agua, y con el de Fenty únicamente voy a dar luz en el centro. Para que haya tridimensionalidad. Y voy a comenzar a aplicar mi lápiz dorado en todo el párpado inferior. Aquí es muy importante que sea un lapicito suave, un lápiz cremoso, que también ustedes podrían calentarlo un poco en su mano, para que se da mucho más suave en esta piel, que es tan sensible. Este lápiz me funciona como prebase para aplicar la sombrita dorada de esta paleta de Beauty Creations. Voy a estar utilizando este color doradito, y con un pincel pequeño voy a comenzar a sellar de alguna manera el lápiz previo. Lo aplico y degrado. Y finalmente, para que esto no se vea como un bloque en el párpado inferior de solo dorado, yo voy a aplicar del mismo marroncito que apliqué en la parte superior, lo voy a hacer únicamente en el extremo. De esta manera se va a conectar perfectamente y va a rasgar mucho más la mirada, y aparte que le da cierta naturalidad al párpado inferior. Traté de dejarlo bastante recogidito. Esto habría que aplicarlo a cada tipo de párpado. Un párpado que tal vez tenga muy prominente las bolsitas de los ojos. No les recomiendo que apliquen demasiada luz, algo muy sutil, porque si no van a resaltar mucho más esa prominencia. Finalmente, para el look de ojos, va a venir lo que hace falta, que serán unas pestañas postizas. Yo voy a estar utilizando estas de la marca de Huda Beauty, y este es el modelo Jade número 13. Ya apliqué mi peguita, yo estoy utilizando la pega de Atelier, y mientras ella seca un poco, yo voy a rizar mis pestañas. Ahorita voy a estar utilizando esta máscara de pestañas de la marca Urban Decay, que es la máscara Perversion. Esta es una muestra nada más que me dieron, pero aquí se aprovecha todo, las muestras, todos los colores. Yo trato de que nada se quede guardado. Luego de aplicar también en las pestañas inferiores, ahora sí voy a aplicar mis pestañitas. Miren qué hermoso. Voy a aplicar rápidamente esta, antes de que se seque mucho más la pega. No, es que definitivamente yo no puedo dejar de decir esta frase, sin pestañas no hay paraíso. Me encanta cómo abre el ojo increíblemente. Y creo, creo ahora que estoy viendo aquí en el monitor, que sí se logra mucho como esa luz. De verdad que se ve muy lindo, me gusta. Y elegí estas pestañas porque me gusta que tienen separaciones entre los pelitos. Y esto hace que de alguna manera también se noten bastante. No desde la densidad, sino desde la visualización de estos pelitos. Y finalmente, para el look de labios. En este caso, quiero guiarme por la fotografía. Y de hecho, pues los looks de labios más o menos siempre son así. Entonces no voy a delinear con lápiz. Simplemente voy a tomar este labial de la marca de Bisú, en el tono Valencia. Y le voy a agregar un poquito de color a mis labios. Pero es un color que se asemeja mucho al color de mis labios. No estoy buscando transformar demasiado su color, ni tampoco su forma. Así que lo voy a hacer respetando la forma natural de mis labios. Y se podría decir que hasta un poco difuso. Ustedes saben que yo amo los labios definidos. Pero para conseguir un poco este look que tiene ella en esa foto, voy a dejar a un lado mi pasión por los labios definidos. Y ya así, me parece que se ve súper lindo. Voy a hacer una combinación de estos dos brillitos. Este porque tiene las escarchitas que estoy buscando para los labios. Y este porque es más cálido. Tomando más cantidad del plateado. Y con el mismo pincelito, estoy buscando darle ese brillo a los labios. Recuerden que yo todos los productos se los dejo en la cajita de descripción. Allí les dejo los tonos, las marcas, etc. Y bueno, llegamos al final. Vamos a soltar el cabello. Les voy a hacer ahí la modelada que tengo tiempo que no la hago para que puedan detallar mucho mejor. Y así con este maquillaje nos podemos ir arrasando con la vida, como dice la canción. Yo, la verdad, siempre quedo sorprendida con cada uno de estos laboratorios de secretos de maquillaje de las celebridades. Casi siempre se mantienen las líneas o los estilos entre las celebridades. Pero qué bonito darnos cuenta cuáles son esas cosas que podemos descubrir con el simple análisis de una fotografía. Sé que los anteriores han sido un poquito más fuertes. Así que este se adapta perfecto para quienes les guste un look más natural aún. Muchos de ustedes les gusta más el de Kylie. Se los dejo por aquí a ver, comparen cuál de los dos les gusta más. Quién se identifica más, quién es más del team de Kylie o del team Thalía. Por otra parte, yo ya tengo una lista de artistas por allí. Ya he estado analizando otros maquillajes, pero me encantaría que ustedes me dejaran aquí en los comentarios para que me ayuden a decidir cuál de ellas realizar. Así que espero sus opiniones. Espero que hayan visto procesos diferentes, que hayan aprendido algo nuevo hoy, que es lo más importante. Finalmente, no me queda más que invitarlos a que se suscriban a este canal, que le den like, que lo compartan con alguien que le pueda interesar este tema. Y como siempre, les envío muchos, muchos besos, muchos abrazos. Nos vemos en un próximo video. Si quieres aprender a maquillarte conmigo, puedes visitar mi página web, donde encontrarás tanto la sección de cursos como de masterclass. Visita www.marianosambrano.com ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina